Sí, primeramente vuelvo a agradecer al profe por haberme dado la confianza de estar en el once. En segundo lugar, sabemos que estamos punteros y todos los equipos quieren venir a ganarnos, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado que queríamos. Estás convertido en el relojito, Fuerza María, ¿no? Ese es mi trabajo, yo creo que esto no es coincidencia, esto es trabajo día a día y espero seguirme manteniendo así. Por eso la confianza que ha estado el paraguayo Duarte en cada partido, ¿no? Sí, yo creo que el jugador que trabaja bien se merece estar ahí, y yo creo que he hecho las cosas bien hasta ahora y espero mantenerme en este once. ¿Crees que con el trabajo que estás haciendo vas a seguir manteniendo la titularidad? Sí, yo confío en mis condiciones como futbolista y la verdad siento que sigo haciendo las cosas bien y ahí estamos, ahí estamos, por eso me está dando la confianza semana tras semana, ¿no? Hoy como equipo protagonista, líder absoluto, están a seis puntos, el que le lleva el segundo puesto. ¿Esto está para largo, Fuerza María, el objetivo, como dijo su presidente, de quedar en primer lugar para disputar el cupo para la Copa Sudamericana? Yo veo que todo el grupo está mentalizado, todos estamos cogidos y estamos yendo para un solo lado. Hasta ahora le sacamos seis puntos al segundo, eso quiere decir que es un buen trabajo de grupo, ¿no? Esperamos seguir manteniendo así para lograr el objetivo que es el ascenso. Consciente, poniendo los pies sobre la tierra, joven que está aprendiendo, está surgiendo, se te vendrán cosas grandes, Arisala, ¿no? Sí, yo creo que este es un inicio de mi carrera, me siento contento por lo que he logrado hasta ahora, pero hay que seguir trabajando y confío en Dios y sé que vendrán cosas mejores. Bien, aprovecha el ente de Salceros en el Deporte porque todo Machal, el oro y el país te está viendo, ¿eh? Un saludo para Salceros en el Deporte que siempre nos siguen de cerca. Gracias.